hola escorpio esta es tu lectura del 29 de julio al 4 de agosto es la tirada del amor yo había colgado un vídeo de dos minutos me parece y algo un comunicado que puse un comunicado importante me parece eso que había puesto sí en el que decía que a partir de agosto vamos a hacer lecturas diferentes vamos a hacer las del amor y después las generales ya que tengan que ver con un poquito de todo vosotros antes que vosotros iba al signo de virgo y de leo que son los que más han visto los vídeos pero que también vosotros habéis hecho una cosa increíble que muchísimas gracias me consta bueno le he estado yo poniendo clazoncitos y le está también le he contestado mucha gente bueno a todo el mundo me consta que los escorpio también han comentado un montón han visitado muchísimo el vídeo del 15 al 22 no del 22 al 28 que se ha suscrito mucha gente hace que esto estoy y estoy súper agradecida por todo por los likes por la gente que se ha suscrito por la gente que comenta y por todo por todo por todo muchísimas gracias estoy de verdad súper agradecida porque esto no me lo esperaba esto está subiendo como la espuma estoy muy agradecida así que vamos ahora con la tirada del amor y empezamos con el signo de escorpio en pareja escorpio en pareja escorpio en pareja escorpio en pareja vale vale como viene vamos a seguir haciendo el mismo tipo de tirada porque no sé me gusta ver cómo viene cada signo y así pues mira vamos a dar una lectura un poco más detallada más completa hoy en fin escorpio en pareja escorpio en pareja viene de una situación en la que a lo mejor tú estabas con alguien del elemento aire o con alguien del de libra en el que tú tú sentías que estabas muy bien en esta relación era como que tenías como lo que no es lo que te merecías porque esto es raro pero como que tú que esa relación la quería yo me merezco esto que tengo me merezco esto que no sé qué y estabas muy bien después yo creo yo creo que este alguien empezó contigo la relación y ya con alguien ahí bajo la manga aunque no se veían aquí no había ni que se veían ni nada pero que sencillamente tenía alguien ahí en mente o que no acabó de cerrar el ciclo con alguien de su pasado vale eso o tú no lo sé eso que cada uno pues ya lo aplique a su situación vale aquí han habido cambios en esta relación ya desde principio o al menos es lo que venís viviendo en julio han habido cambios importantes en la relación en el sentido de que había que dejar cosas aparte y que también habían cambios también en la comunicación habían cambios en porque a lo mejor antes las cosas eran muy claras pero que han habido cambios y las cosas ya no eran tan claras uno ya no veía su rumbo en esta relación yo creo que tú escorpio lo que has escogido hacer es tomar la acción de dejar esto atrás porque estabas realmente dolido o dolida en esta relación se metió alguien de fuera sea un amante un amante no sé lo que decía yo alguien empezó aquí con una segunda opción es como un plan el comodín esta relación ha hecho un parón esta relación ha hecho un parón o sencillamente tú al hacer ese pequeño viaje emocional espiritual llámalo como quieras como que tuviste que ver las cosas desde otro punto de vista o que sentiste que tenías que sacrificarte para seguir con esta relación aparte adelante esta semana del 29 de julio al 4 de agosto que es lo que vas a estar haciendo yo veo que o escorpio va a estar muy liado con su empleo con su dinero con lo que quiere conseguir material quiero decir y vas a estar entre dos opciones eso o al sufrir este parón tú conoces a alguien a lo mejor en el empleo donde tú estás currando y eso pero sencillamente vas a conocer a alguien que a lo mejor te saca unos añitos es alguien puede ser del elemento tierra o es si ese elemento tierra aquí me marca mucho que es Tauro puede ser puede que sea tu jefe o alguien así porque Tauros son normalmente así son muy jefes son muy no avariciosos pero un plan que quieren ir a más siempre quieren ir a más son así con este sí a lo mejor sí que que te sientes muy bien que sientes que tienes una buena comunicación que sientes que con este sí eso o ya te digo que esta semana vas a estar muy metido muy metida hasta la cabeza con tu empleo con tus cosas con tu de todo y como que vas a estar entre qué hago qué hago qué decisión tomo porque aquí rupturas yo no veo esta semana lo que sí veo es una pelea o una competencia y coincide y coincide con lo que venimos ya diciendo pero que aquí te sale la rueda de la fortuna esto y esto voy a sacar más porque si no es que no vamos a acabar que tú ya vienes pensando en dejar este ciclo en dejar esta relación vale porque sencillamente tú quieres es que te vuelve a salir tú lo que quieres es vivir bien tu vida escorpio si he dicho un signo que no es escorpio lo siento mucho porque ya he hecho dos antes entonces pues se me puede ir la lengua pero como que tú vienes ya viendo las cosas con claridad ya ya has visto la jugada que tienes que hacer para seguir adelante para que para que yo creo que vas a dejar tus emociones un poquito atrás apartados aparte y eres escorpio y eso es un poco difícil pero como que lo vas a conseguir o sencillamente con este alguien nuevo que conoces pero como que vas a querer empezar un ciclo nuevo en el que tú es lo que te he dicho antes tú tú te sientes que vas a estar muy bien tú te sientes que vas a estar muy bien con este alguien nuevo y si se entera o yo que sé a lo mejor tú vas a estar ahí con una discusión o pelea ya te digo porque vas a estar muy harto o harta vas a estar muy harto en el sentido de que esta relación ya te ha dejado a ti herido no mal herido sencillamente herido heridas son cosas que están ahí con un rumrum en la cabeza que no te dejan vivir ves que en esta relación lo típico que decimos de donde no hay no se puede sacar pero como que estáis muy enganchados el uno al otro muy apegados por cosas que tenéis en común a lo mejor o sencillamente tú vas a dejar ese apego es lo que te decía vas a dejar las emociones un poquito aparte ese apego que tienes aunque el apego es más de ego que emocional y esas cosas pero como tampoco estamos ahí analizando lo que sentimos 24 horas pero que te lo he dicho fíjate sencillamente tú vas a querer estar pues bien quieres energía nueva cosas nuevas todo eso y que también esto ya para la segunda semana de agosto ay dios mío si coincido con vosotros por favor dejadlo ahí abajo que sepa yo de que estoy hablando vamos ahora con escorpio soltero en esta lectura vamos a hacer la lectura de la pareja los que no tienen pareja y los ex que a veces los que no tienen pareja te sale que están conociendo algo yo hago la lectura esa con la intención para la gente que no tiene lo que es la pareja fija con plan novios vale yo sigo diciendo que estoy abierta a cualquier tipo de sugerencia así que si queréis que añada que añada algún tipo de lectura pues me lo decís ahí ya para la siguiente lectura lo hacemos como como os guste vamos allá escorpios solteros del 29 de julio al 4 de julio al 4 de julio eso está comprobado en fin como viene escorpio soltero escorpio viene de una situación en la que ha tenido que dominar una situación y al le y tenía que dominar una situación se callaba bueno se callaba cosas no como que sencillamente había que decir cosas que a lo mejor que sabes a veces que uno hace las cosas con mucho amor con mucho con mucha energía con mucha energía todo lo hace con mucha energía y hablar pues a veces cuando uno habla y dice uy porque no abre he pensado las cosas antes de hablar y escorpio sin la pareja ya viene de una situación en la que estaba tan con o sea que quería coger sus cosas sus sentimientos sus emociones y esas cosas como que que se olvidó de comunicar lo que piensa lo que siente y tú como que venías que tenías una opción bien clara que tenías una idea bien clara pero como que estabas esperando el momento adecuado para actuar no sabías cómo hacerlo te hiciste tomar después de sacar esa fuerza tuya que tú tienes ahí decidiste sencillamente pues tomarte un descanso por llamarlo de alguna manera porque necesitabas perdón maquinar o planear cómo empezar dar la acción acerca de algo que estaba por empezar algo era nuevo ya pues ya es con alguien del elemento agua como tú o sencillamente alguien más joven que tú o alguien que era emocionalmente emocionalmente inmaduro vale o la relación era sus principios pero como que a ti te tocó hacer a ver si es que tú conocía tú habías empezado a conocer a alguien así te tocó hacerle que no suene por favor que no no que a ver te ha tocado como cuidarlo como vamos a ver o a lo mejor es acerca de alguien que tiene un hijo vale y te tocó hacer el rol de madre es más de madre que de padre si eres chico pues te ha tocado hacer de madre porque eso le toca a todo el mundo vale tú escorpio como que ya vienes meditando sobre las cosas que querías hacer ya buscando lo más profundo de ti que eres escorpio y para ti eso es facilísimo el cambio el profundizar y tal para ti a ti no te cuesta mucho si ahora nos ponemos a hablar de todos los signos pues a escorpio no le cuesta tanto tanto pues como que has hecho el equilibrio has llegado a tus metas has llegado a una aquí a ti aquí a ti si te cumplió a lo mejor un deseo tú te sentías pleno plena te sentías súper bien por fin empezaste a ver aquello que anhelabas aquello por lo que tú le habías puesto esfuerzo ya sea en una relación o lo que sea pero aquí yo lo veo más que relaciones algo emocional algo del empleo o trabajo que ya empiezas a ver aquello aquello que llevas tiempo esperando como que se te cumple por fin eso es lo que vienes ya viviendo me alegro mucho esta semana que es lo que vas a estar haciendo como que vas a estar ya vas a mandar vas a mandar en el sentido de que ya vas a a vas a empezar a sentir que tus cosas por fin cobran la forma ya empiezan a ser como ya empiezas a ser el jefe de tu vida eso sencillamente conoces a alguien del signo de Tauro puede ser que sea un poquito mayor que tú un poquito alguien con mucha sabiduría alguien muy justo alguien muy culto alguien que se arregla un montón alguien a lo mejor es un jefe vale que te digo yo que tú este señor si tú conoces a este señor a esta señora como que va a cambiar el punto de tu punto de ver las cosas esto es lo que vas a estar pasando viviendo esta semana del 29 de julio al 4 de agosto va a estar cambiando tu punto de ver las cosas como que bueno no sencillamente vas a sentir que tú tienes que hacer algún tipo de sacrificio vale o te van a pedir que hagas algún tipo o este señor esta señora como que que te va a pedir pues que hagas algún tipo de sacrificio que tú vas a estar ahí teniendo dos opciones que hago lo hago no lo hago pero como que no sé yo vas a a tomar la decisión yo te digo que vas a tomar la decisión que tú veas que es justa que tú veas que es justa vale o que sencillamente vas a conocer a alguien del signo de libra esta semana y que ese ese signo de libra que pasa con los libros últimamente están metidos hasta en la sopa están por todos lados espero que no haya ningún libro escuchando esto pero es que es verdad los libros últimamente me salen en todas las lecturas madre mía a ver qué te parece eso ya para finales a ver la segunda a ver yo no creo que esto sea del 29 al 4 de jul de agosto yo creo que es más del 5 hacia el antes de agosto como que van a haber muchos cambios muchos cambios y vas a descubrir cosas que no te van a gustar o sencillamente van a venir a ti recuerdos antiguos a los que estás aferrado aferrada aún pero que eso llega a su fin eso llega a su final porque vas a tomar la decisión firme de acabar con todo pero eso ya la semana que viene yo siempre dando adelantos bueno continuará decidme ahí abajo si ha conocido con vosotros o a ver cómo va esto ahora vamos con el ex hola ex el ex escorpio por favor del 29 de julio al 4 de agosto el ex escorpio del 29 de julio al 4 de agosto el ex de julio el ex de julio el ex escorpio del 29 de agosto el ex escorpio el ex escorpio ay, ay, ay es que ya vale aporto que si no, esta ni alistas Vamos allá El ex Vaya situación tú también Scorpio El ex Yo voy a dar la lectura A Scorpio Y que cada uno le aplica su situación Porque a veces yo le llevo a Scorpio Y no es Scorpio, es el ex O la pareja de Scorpio Vamos allá Scorpio Viene de una situación en la que a lo mejor Tú te sentías muy bien Estabas súper bien Era una relación Esta relación Había mucho amor Tú o a lo mejor si eres chico Pues veías a tu ex Como una diosa Que hablaba súper bien Que sabía cómo hablar Que a lo mejor estabais enfadados Y sencillamente con una tarde juntos Una noche juntos Ya se arreglaba todo Es que te tenía flipando Si eres mujer Pues igual Pero en chico o chica Eso ya No le pongo yo Género Ni la condición sexual A mis cartas Para nada Pero como que había mucha preocupación Había muchísima preocupación Preocupación Acerca de un comienzo Acerca de Un sentimiento A ti como que te preocupaba Que tenías alguna sospecha Que tenías algo Sencillamente que empezó algo Perdona los ruidos Pero que te tenía como en plan Espiando Te tenía en plan Que no estabas conforme Con la relación O sencillamente Cuando lo habéis dejado Tú estabas ahí Que te tenía Esa situación Me voy a acercar Porque hay ruidos por la calle Que ya son las 7 de la mañana Y empieza a haber movimiento Digo que A lo mejor cuando dejaste Esa relación Escorpio estaba súper preocupado Súper con ansiedad Que no dormía bien Que estabas pensando R que R Y a lo mejor Pues te enteraste Que tu ex Empezó una relación Y tú que haces Vas y empezas a espiar Porque tú no habías dejado No habías dejado ir Esa situación aún Por lo tanto Por muy fuerte Que uno se quiera hacer Si tú todavía Estabas apegado O apegada a esa situación Pues te pusiste a espiar ¿Vale? Pero que salió Una verdad Te enteraste De una noticia Una verdad Esto es una verdad Nunca es la mentira Esto es una verdad Que Que te ayudó Esa verdad A ti te ayudó A lo mejor te dolió Pero te ayudó Y te llevó A Hacer un cambio profundo Como escorpio Bueno Los escorpios Yo creo que los escorpios Son los que más Hacen cambios profundos Profundos Te llevó a hacer Te llevó a hacer un cambio Super profundo Te llevó a hacer Una reforma Que digamos Emocional Y todo Y te llevó A aprender De esta situación ¿Vale? Porque esa verdad Que salió A ti te ayudó De verdad No voy a decir No voy a decir Que te abrió los ojos Pero que equilibró Las cosas A tu favor ¿Vale? Eso sencillamente Alguien te ofreció Algún tipo De ayuda Económica Pero sea lo que sea Aquí tú Esta semana Del 29 de julio Al 4 de agosto Vas a recuperar Confianza en ti mismo Tú misma Vas a estar De dinero Vas a estar bien Económicamente Vas a estar muy bien Todo súper bien Súper genial Vas a ser ese tipo De persona Que todo el mundo Quiere ser Completo Y perfecto A los ojos De la gente Perfecto Vas a estar aquí Incluso A lo mejor Yo te puedo querer Invertir en algo O esto O el ex Pero yo creo que es Más tú Quieres estar hablando Quieres estar hablando Con gente Quieres estar haciendo cosas Pero yo veo que aquí El ex también piensa También piensa A ver si tú Le dejaste ir Porque eso siempre pasa Mira Está comprobado Que tú Cuando tú tienes Una relación Con alguien Si os quedan Como unos Lazos energéticos O emocionales Llámalo como quieras Se os quedan Como unos Lazos Muchas veces Tú estás tan bien Tan perfecta Tan perfecto En tu casa Y de repente Te viene como Un bajón tremendo Y dices Pero por qué me siento Yo así Amigo Amiga Ese bajón No es tuyo Es con ese Alguien Con el que tú Todavía tienes Ese tipo de Comunicación Conexión Que comunicación De conexión Es que hasta Las horas yo ya En fin Y como que Eso siempre pasa Que cuando tú estás Run 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 Con la pareja O con el ex Él como que Vale Yo vivo mi vida Pero una vez Que tú Lo dejas Dejas esa situación Aparte Cierras el ciclo Y haces este pedazo De cambio Él lo va a Lo va a notar Lo va a notar Al no ser que tú Youtube está Lleno de estas cosas Que hagas Pues un descanso De 15 minutos No más Que te tomes tu tiempo Que te relajes Y que cortes Esos lazos Normalmente A mí Una vez Me funciona La verdad Es que estaba flipando Yo He perdido a alguien Que no eran Relaciones Amorosas Ni nada de eso Era alguien Que para mí Lo era todo Y ya no está Y para mí Hablar de ese alguien Era imposible Yo no podía hablar De De él Yo no podía Que me venía Alguien a hablar De él Tú sabes Cuando tú estás Luchando Contra ti mismo Para no llorar Para no empezar A llorar Pero a sollozar Y en Youtube Me empezó a salir La misma meditación Digo es que no te voy a hacer No te voy a hacer Yo que lazos Tengo que cortar Yo no te voy a hacer Pesada Y es que no te voy a hacer Y un día dije Va Te hago Y la hice Lloré mares Lloré mares Pero desde ese día Mi vida cambió Porque cuando alguien No está Tú has de aprender Es una En Youtube Hay muchos tipos De esas cosas Que son buenísimas Entonces el susodicho O la susodicha Cuando se entere Cuando sienta Que tú ya has dejado Ese tipo de cosas Que tú Esto a lo mejor Ya lo has hecho Porque aquí ya vienes De hacer un cambio profundo Y sin querer O sea Que no sin Siguiendo un tip Diferente Has cortado Todo ese rollo De lazos Y el señorito O la señorita Aquí ya siente Ya está preocupado Preocupada Estoy a lo mejor Viviendo desde hace Un mes Este cambio Está preocupado Preocupada Acerca de Ti Ya seas Hombre o mujer A ver si has Cerrado El ciclo Y has superado La situación Hasta incluso Tienes a alguien Si es que Tú vas a acabar La semana Metido en tus cosas Dedicándote a tus cosas Haciendo tus cosas Súper bien Queriendo hacer las cosas Súper bien Como dedicándole Esfuerzo Energía Dinero Alma Todo A tus cosas Vas a dejar Esto atrás Porque yo no sé Aquí Qué pasó Por favor Dejándolo ahí abajo Escrito Para que sepa yo De que estoy hablando Que se me ha resecado La garganta Y no sé De que estoy hablando He leído La situación Pero por qué Venís así No lo sé Vale Pero que tú vas a acabar La semana Super bien Metido en tus cosas Como que Esto ya es Agua pasada Vale Espérate Vamos a ver una cosa Si Que te vas a A dar a ti Un renacer nuevo Una oportunidad nueva A ti mismo A ti mismo Vas a dejar todo esto Atrás Lo vas a meter En una tumba Y te vas a preocupar Cero patatero Por todo el resto De las cosas Vas a querer vivir Tu vida Fíjate Todo muy bien No voy a sacar más cartas Bueno vale va Todo va a salir Super bien Tú estás muy dedicado A tu dinero A tu economía Y sobre todo A ti mismo A vivir la vida A disfrutarlo Aventura 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 Preocupación cero Aquello que A mí que me dejen en paz Yo tengo mis cosas Yo he hecho este cambio Y lo voy a disfrutar Yo porque lo he hecho Por mí mismo Yo he vivido estos cambios Yo he sufrido estos cambios Yo he tenido que dejar cosas He ganado cosas He cambiado cosas Y eso va a ser para mí Pues nada Scorpio Te veo Para la semana que viene Muchas gracias Chao Gracias por ver el video